¡Viva Pesca! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiero cantar de alegría a mi tierra mexicana Yo leo a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes, el amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Este amor apasionado Este amor apasionado Nacionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver Y volver Y volver Y volver hacen Llegaré hasta donde estés Si yo sé perder, yo sé perder Quiero volver 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 Volver